Con una inversión de 1.415.982 pesos, el presidente municipal del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguró el techado de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en la comunidad de Cándido Navarro. El objetivo de este tipo de obras es dignificar los espacios educativos. Con este proyecto se beneficiará a 350 estudiantes que asisten a esta institución. En ese sentido, el director de infraestructura Rubén Alejandro Gutiérrez Almazán señaló que se trata de un espacio de 450 metros cuadrados al que se le colocó cubierta en lámina con iluminación central y se utilizaron recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal. Sabemos que el techado fue una obra que ya esperaban con mucho tiempo de anticipación, les damos las gracias por la espera. Me gustaría darle también las gracias al presidente que gestionó el recurso para que se pudiera hacer posible esto. Por su parte, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte señaló que en este nuevo periodo de su gestión se aplicarán una mayor inversión en infraestructura educativa, cuya demanda es muy alta, ya que son 256 escuelas en el municipio que solicitan acciones diversas. Ya estamos casi cerrando el año y hoy vengo a terminar un proyecto que estaba un poquito pendiente, pero no se está dejando nada. Todos los que estamos, y esa referencia la hago porque traemos algunas otras obras por ahí pendientes, pero por eso cuando yo salí a buscar el apoyo popular de la gente, hablaba de darle continuidad. La administración concluyó con 10 techados de escuelas y se aplicaron 14 millones de pesos y se espera que en el próximo trienio se entreguen 15 nuevos techados. Finalmente el personal docente de la institución, padres de familia, directivos y alumnos agradecieron a la administración municipal su apoyo para que se concretara este proyecto, el cual será de mucho beneficio. En la cámara, Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio.